Habla el Capitán General de Del Cielo. Quiero saludar a todos los trabajadores chilenos que en este año no fue tan compulsiva las marchas y los desvaneos terroristas. Quiero decirle que así como está el país estoy pensando seriamente en reencarnarme. Quiero volver a la moneda. Quiero volver a ir a la sociedad chilena para adelante. Porque estos hueones han dejado la pobre acá. Se comenta que hay un frente amplio. Se comenta que va camino a la presidencia. Se comenta que Sebastián le quiere hacer la pelea. Y yo les digo, desde el cielo todos estos hueones han nacido en paz. Ni una hueá. Por eso yo como candidato a la presidencia de esta nueva república me voy a ir a hacer una operación genérica a Cuba. porque los médicos cubanos yo sé que hacen milagro. Y con eso yo puedo llegar a la nueva presidencia de la república de Chile. Apróntense hueones marxistas. Apróntense. Así que19 por Europa. Una visita bajxistas. Túheld u recruitas en paz. Notanie. La visita movie supercomjo en paz. DOTa. Voyню butch absolute amor.